Ella es la más bonita, la que todos quieren Y en la lindura mayor se fue de fiesta a un gran concierto de Wilson y Yandel Y la pasó súper bien junto a su esposo Hasta estuvo en los lugares de VIP donde solamente los invitados especiales se sientan Se van a disfrutar del gran show y aparte se tomó una foto con Wilson y Yandel ¿Será que se viene una nueva colaboración? Su canción es un súper bueno, ustedes mismos tienen que escucharla Y la parejita Jukilo cada vez demostró que está más enamorado que nunca Y me encanta porque se van a divertir juntos en pareja, la van a pasar bien en pareja Y aparte están haciéndose amigos de muchos artistas muy conocidos internacionalmente ¿Dónde puede ser que se venga una gran colaboración con Nati y Natasha porque la lindura? Puso en sus redes que el 30 de octubre va a ocurrir algo que no se imaginan Y recordemos que Nati y Natasha también le llegó a responder porque todo esto pasó por Twitter Esta parejita demuestra el amor que se tienen Derrochan mucha ternura, mucho amor, se le ve muy tierno, muy amoroso a esta parejita No, me encanta a pesar de todo lo que han pasado sin ir juntos Y lo mejor de todo es que se han ido a vivir a otros países Pero aún así en Estados Unidos que obviamente dejar tu país es muy duro Pero aún así trato de pasarlo súper bien Además, ¿quiénes no conocen la canción de Wilson y Yandel es una leyenda? No, sus canciones son muy buenas y la lindura tenía que ir a ese concierto Hubo bastantes artistas invitados y lo mejor es concierto creo que se da en Estados Unidos, en Miami Así que ella la está pasando súper bien y se vienen muchas sorpresas Todas las canciones de Wilson y Yandel son tendencia Todas las canciones creo que uno se las sabe y la canta a todo pulmón Eso sí, a mí yo estaba disfrutando porque esta canción de su adolescencia Y esa canción hasta el día de hoy suena Esa ternura al ver a Juan como le encanta la lindura mayor en pleno concierto Los Cuatro Vientos demuestran su amor sin importar lo que los demás piensen Me encanta esa perejita, siempre han demostrado donde están, en cualquier lugar, sea en público No, ni se imaginan, en público, en privado ellos demuestran su amor a los Cuatro Vientos Y disfrutan lo mejor que en pareja, no, que cada uno se va por su lado, no Cada uno se van juntos a disfrutar la gran fiesta, el gran concierto Donde había mucha gente grabándose, uno de los conciertos muy buenos en Miami Pues te imaginas verlo en vivo a Wisin y Yandel que son una leyenda Por ahí se dice que la lindura era una colaboración Ya que se acercó hasta se pudo tomar una foto, estar junto a su lado Imagina lo que sería si la lindura dio una colaboración, una canción con Wisin y Yandel Se imagina la voz que tiene Wisin y Yandel Todas las canciones que sacan son tendencia, la lindura cada vez se está internacionalizando más Me encanta, puso en sus historias de que se vienen muchas bendiciones Será bebé